... ...que colaboran en la ruta de la tapa, en todas las rutas de las tapas que hemos ido haciendo a lo largo de estos años... ...y lo que pretendíamos era, pues, nuestros restauradores y nuestros cocineros... ...todos los que han ganado algún premio en la ruta, que participaran en este calendario solidario. ¿Qué pretende? Pues, simplemente, que la gente sea consciente de que devolvemos a la sociedad, pues, aquello que la sociedad nos está dando. Es decir, que toda esta gente que todos los años visita nuestros establecimientos, colabora en la promoción de la ruta... ...pues que vea también que los que participan en ella quieren devolver algo a la ciudad. Y devolver algo a la ciudad es un calendario solidario, cuya recaudación será todo para Cáritas, para el comedor social... ...y en el que todo el mundo participa altruistamente, todos gratuitos. Desde la imprenta, gráfica CISA que lo ha hecho totalmente gratuito el calendario... ...hasta todos los establecimientos que participan de forma voluntaria y altruista... ...y todos los establecimientos que lo patrocinan, pues, empezando por todos aquellos que organizamos la ruta de la tapa... ...el Ayuntamiento, la Asociación de Comerciantes, Acil, la Cámara, la Fundación Caja Rural, el periódico, el diario Jaén... ...Tintia, el Grupo Cruz Campo, la Cadena Ser, creo que no me olvido de nadie. Todos, absolutamente todos, han decidido echarse para adelante este año y hacer un proyecto solidario para el comedor social... ...que yo creo que puede recaudar una cantidad interesantísima para estas fechas... ...pues bueno, darle un último empujo en ese comedor y que podamos ponerlo en marcha. Y realmente lo importante no era explicar lo que vamos a hacer, que creo que queda claro... ...lo importante es que lo vamos a distribuir por toda la ciudad al precio de cinco euros... ...y que no os preguntéis cualquier otra cosa, porque lo importante es la foto de todos los que han decidido... ...echarse hacia adelante en la puesta en marcha de este proyecto. Bien, nosotros necesitamos recursos para tener el proyecto y ya estamos terminando el comedor... ...y próximamente se empezará a funcionar. La inauguración ya veremos, pero a funcionar, yo creo que en un par de semanas puede estar funcionando... ...y ya está prácticamente terminado. Y gracias a toda la ayuda que hemos tenido, si no, la realización no podía haber sido posible. Pues magnífica porque se hace un calendario, que es la fecha, se hace el calendario... ...por lo tanto, final de año, Navidad, es fecha, de acordarnos además. Hay que acordarse todo el año, pero en estas fechas especialmente de las personas que tienen necesidad. De ahí mi felicitación a la labor que hace Caritas y en este caso pues a toda la Cámara de Comercio... ...y a todos los, y sobre todo a las personas que ponen sus rostros y ponen sus establecimientos en ese calendario. Este calendario no sale desnudos, salen vestidos... ...y sus galas no son precisamente porque los atavíos de los restauradores no son precisamente lujosos... ...y son cómodos y normalmente blancos o negros, ¿no? Pero lo cierto es que salen con sus mejores galas, que es su saber hacer, su sabiduría... ...y lo que contribuyen a esta ruta de la tapa desde hace muchísimos años. Y por eso les agradecemos esa voluntad, ese esfuerzo y ese estar con la ciudad. Y en este caso, por una razón humanitaria, merecen la pena, merecen la pena los establecimientos, por supuesto. Es una promoción para nuestra ruta de la tapa, por supuesto, y al mismo tiempo se los tiene una rentabilidad... ...para aquellos que lo necesitan. Por eso pedimos la colaboración de todo el mundo. Muy barato el almanaque y en cada domicilio de Linares se cuelga uno y que no pueda comprarlo... ...porque está muy apretado y hay gente que hasta está apretado para comprar un almanaque... ...se lo compre a algún familiar o algún vecino que pueda hacerlo. Así que muchas gracias por vuestra colaboración también al difundir todo esto. Gracias por ver el video.